¿Dónde pueden estirar, digamos, los empresarios la chequera para lograr al menos una concertación, un punto intermedio entre lo que piden los sindicatos y lo que está planteado por parte del sector privado? Sí, usted sabe que el esfuerzo que hay que hacer en esta mesa de concertación, y no solamente de los empresarios, es también del trabajo de los trabajadores y el gobierno de los trabajadores, es el de buscar un punto medio que conduzca a que efectivamente tengamos lo máximo posible en términos de competitividad para el país al tiempo que se logre tener el máximo poder adquisitivo para los trabajadores, y eso es lo que hay que hacer. Todos los estudios de todo el mundo demuestran que la medida en que un país va teniendo mayor competitividad es capaz de producir más empleo. Recuerden que ustedes, que en Colombia hay una tasa de informalidad de cerca del 50%, lo que más le interesa al país, lo que más le interesa a las metas de reducción de inequidad, es tener trabajadores que tengan condiciones de formalidad. ¿Qué significa condiciones de formalidad? Significa que podamos tener prestaciones sociales, que tengamos un contrato justo, que tengamos un contrato que permita, por ejemplo, pagar sesantías, tenerlo dentro del sistema de cajas de compensación familiar, dentro del sistema de pensiones. Son una gran cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, esa es la principal meta que tenemos hoy día. Quiero preguntarle, los sindicatos plantean entre 10 y 12% de ajuste. ¿Usted cómo cataloga esa cifra? ¿Es exagerada o es inviable? No, lo que es importante en este momento es permitir que la negociación tome su curso. Lo que hemos definido hasta ahora es que el día de mañana, que es el viernes, nosotros en ese momento podremos hacer una oferta. Y es importante que se mantengan, de alguna forma, los causas de la negociación para que ojalá logremos una concertación. No hay que estirar demasiado la pita porque, entre otras cosas, lo que todo el país quisiera, entre otras, especialmente nosotros, es que logremos una conciliación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.